Encontramos la primera lección del libro 3. Ustedes pueden utilizar crayolas y bueno, necesitamos mínimo como 3 crayolas para hacerse trabajo. Tened en cuenta los colores primarios, rojo, molestia y azul. Es bien sencillo porque es barato. Y bueno, es cuestión de que los chicos practiquen nada más. No es bien fácil combinar. Esta otra técnica es de otra lección. Aquí he utilizado plumones. Y para que los niños tengan una mejor caligrafía, pueden hacer líneas. ¿Es suficiente? ¿Cómo se ha aplicado con líneas? Sí, solo con líneas. Se ha repasado y luego con líneas. Este de acá está hecho con papel. Y con un poco de goma con escarcha. Primero lo he calcado. Aquí hay otro. Este ya es con témpera. Le he puesto un poquito de escarcha. ¿Esto no se ha aplicado? Sí, esto le pones goma. A ver, perdón. ¿Esto explica? A este le pones bastante goma y le pones papel encima y lo arrugas nada más. Y le das forma. Y encima se le puede poner otro... Incluso puede reciclar, ¿no? Desde revistas que ya no te sirvan. Este también es un colai. Igual que el anterior. Este todo está reciclado. Este es con revistas, ¿no? De Saga, de Rifley, no sé. Y este es una técnica mixta porque también he utilizado lapicero. Este de acá sí es puro color. También es parte del libro 3. Increíble. Increíble. ¡No! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Y... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué linda? ¡Ay! A ver... Esta de acá es pura tizas. He utilizado una cartulina de color. Este dibujo también está en el libro 3, pero le he agregado a este niñito. Y, bueno, con tizas de colores que te cuestan, no sé, dos, tres soles quizás. ¿Eso es en cartulina? En cartulina de color que ves. ¿Con agua? Ah, de color. No, esta sí. Hay una que es antialérgica. ¡Ah, ya, ya! Sí, también se puede trabajar con agua. Ahí tiene color agonito. Sí, esta de acá también está en el libro 3. Esto está hecho en papel, ¿no? Porque si no hay cartulina, puede ser en papel. Se hacen los dibujos, se le pasa el plumón y encima un pincel con agua. Y se va a hacer así, ¿no? Se va a ir soltando el plumón. Y luego se le vuelve... Cuando seca, se le pasa otra vez con plumón. Y queda así. Como si fuese acuarela. Ah, ¿lo te ves con plumón? Es plumón, sí. Esto de acá lo he sacado de una... De un espacio en internet, ¿sí? Esto está hecho con lana y esto es con cola de rata, ¿no? Solamente echa goma y se pega. Esto es para la lección 3, me parece. Esto de acá, esta técnica se llama puntillito. ¡Ay, qué lindo! Esto también lo he sacado de internet de una chica que tiene su blog. Y bueno, este... Le he ido pegando caritas, ¿no? Con puntillito, sí. Ajá. Limón es puntillito. Sí. Es la técnica del puntillito. Esto también se puede hacer con témperas e hisopos. Entonces los puntos van a ser más grandes y se va a terminar más rápido, ¿no? Sí. Este de acá también es con líneas, igual que este. Pero son diferentes tipos de líneas. También lo he sacado de un blog. Pero hay mucho más técnico, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.